Fíjate qué pasa cuando buscas lo siguiente, el mejor horóscopo de hoy, primer lugar a nivel mundial, horóscopo de hoy de arcanos.com, considerado ahora por Google como el mejor horóscopo de hoy, búscanos todos los días, el mejor horóscopo de hoy, arcanos.com, primer lugar a nivel mundial. Hola cáncer, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com, a esta la semana número 40 de 2018. Iniciamos esta sesión, esta lectura para cáncer con la ya conocida primera capa, el primer despliegue de arcanos del tarot en la tirada tipo astrológica u horoscópica con las 12 casas clásicas de la astrología, que nos hablan de diferentes tipos de situaciones, eventos en la vida de todo ser humano, cáncer, en este caso, quien nos convoca. Ya saben ustedes que esta primera capa se complementa con otras dos sucesivas, pero podemos ir ya diciéndole cosas a cáncer. ¿Qué veo para ti? Una decepción en cuanto a dinero, algo que no ocurrió como tú hubieras querido, te llevará a plantearte cambios, nuevas situaciones, nuevas inversiones, incursionar en escenarios inusitados para ti. Pero esto es algo que quizás se ha hecho más con una actitud de revancha que de una manera técnica, ordenada, científica, que permite el éxito. Replanteate el estilo, no vayas a perder dinero por esto. Trabajo, profesión. Ten cuidado con el mal humor, con la ira de un superior, porque si ve que no estás haciendo las cosas como se debe, pues podría tener una reacción bastante altisonante que obviamente no te va a gustar. ¿Quién quiere pasar por algo así? Uno quiere vivir tranquilo, trabajar en paz y la única forma en este caso será, pues, ciñéndose a las reglas, cumpliendo a rajatabla, al pie de la letra, las órdenes impartidas. Ya veremos, solteros. Te fastidia, te incomoda que otros tengan pareja y tú no. Te parece que es injusto que la vida no le da a todos lo que merecen y necesitan. Bueno, en general, pues, la vida no es justa, simplemente es, pero yo te digo que hay opciones para ti. No todo se ha perdido, ya veremos. Parejas de cáncer. Están en una situación complicada en la cual la relación parece estar permanentemente en la cuerda floja. Todo el tiempo con riesgo de ruptura y así no se puede vivir, pues, hay que arreglar las cosas, hay que definirse. Vamos allá, dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, cáncer. ¿Quieres triunfar? ¿Quieres ganar dinero? Está muy bien. Eso es algo que todos queremos, pero hay que hacer las cosas como se debe, de la manera correcta, para evitar errores que luego nos lleven a perder lo que hemos invertido. Esto, la única forma en que puedes lograrlo es, pues, adaptándote a las cambiantes condiciones del mercado. No ir con preconceptos, con prejuicios, adelantando opiniones, creyendo que las cosas son como tú crees, sino siendo absolutamente permeable con la realidad objetiva y racional que el mercado tiene y exige. Si no estás en condiciones, si no te sientes totalmente preparado para una visión tan descarnada, tan directa, tan verdadera, pues, mira, recurre a alguien que sí pueda, que sí sepa, que tenga experiencia. Yo veo que puedes encontrar una persona muy interesante para esto. Trabajador, dependiente, profesional de cáncer esta semana. Un superior puede actuar con una actitud, francamente, cercana a la crueldad. ¿Quién quiere vivir bajo una situación tal? Nadie, pues. Uno quiere ganar su dinero, ganar el sustento para poder proteger a los suyos y a uno mismo en paz, en una situación de crecimiento, de desarrollo, de constante evolución, pero siempre con tranquilidad. Por ahora es lo que hay, por ahora es lo que tienes. Entonces, difícilmente parece, además, podrías cambiar este empleo por otro en corto tiempo. Eventualmente se puede dar, pero no rápido como para salir de esto. Por lo tanto, lo único que queda es, pues, sumarte a la corriente. Porque ya todos parecen estar más o menos ya adecuando su accionar para evitar causar el mal humor de este superior. Que de pronto no tiene razón. Sí, habrá ocasiones en las que tú dirás, oiga, pero esto es una tontería, esto es un absurdo total. ¿Por qué pide que se haga esto y de esta manera? Mira, aquí vamos a cometer todos un error. Bueno, no, todos es mucha gente. Lo cometerá tu superior al darte la orden. En todo caso, tú, tranquilo, en tu lugar, yo hice lo que se me dijo. Que después esto es un descalabro total. Bueno, señor, es su responsabilidad, no la mía. Con una actitud, por supuesto, serena. Que no parezca que te estás burlando de lo que ha pasado. Tú, tranquilo, impertérrito, inmutable. Solteros de cáncer esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Hay una angustia en ti por encontrar el amor. Te parece injusta tu situación, quisieras tener una solución ya. Y esta premura, pues, es universal. Pero en tu caso no ayuda si eres hombre. Lo que tenga que venir, vendrá. La vida tiene algo para ti, ya tiene a alguien reservado en tu camino. Incluso se puede llegar a una situación de formalización relativamente rápida. Mira tú, qué suerte la tuya. De la nada pasarías a tenerlo todo. Pero, para que esto ocurra, pues, hay que suavizar, moderar ciertas actitudes como esto que te hace sentir, pues, que la vida es injusta y tal. Y a veces te hace actuar con un tono revanchista del que no te percatas. Hay una amargura que hay que evitar. Hay que dulcificarse. Si eres mujer. Tu vida amorosa va a cambiar por completo. Un giro de 180 grados. De la situación actual de soledad, de vacío, de ausencia permanente, pasarás a una en la cual todo se abre, todo se manifiesta, todo brilla, todo es emoción para ti. La situación soñada está al alcance, pero no llegará como tú crees. Será sin previo aviso, será absoluta sorpresa. Como debe ser, porque esas son las mejores situaciones de la vida. Parejas de cáncer esta semana, novios enamorados de esposos. La relación se ve débil, vulnerable y tienen ambos que trabajar para que deje de ser así, si eres hombre. Hay que procurarse mutuamente situaciones de mayor placer, de mayor felicidad, de mayor distensión. Problemas tenemos todos, todas las parejas pasan por situaciones de crisis, así que no es necesario aumentar esto de manera voluntaria. Si pasa algo, pues mira, que la vida lo entregue, pero tú no, a tu pareja menos. Hay que suavizar entonces todo lo que ocurre, hay que verlo como lo que es. Estamos aquí de paso, hay que vivir lo más tranquilos y felices que podamos. Y si tenemos la suerte de tener a alguien acompañándonos en este momento, en este camino, sintámonos bendecidos y seamos agradecidos. Si eres mujer, te parece que tu pareja no está haciendo lo correcto para que la relación sea dichosa para ambos. Parte de razón tienes, repito, parte, no toda, porque ha aportado lo suyo. Lo que pasa es que no le reconoces ciertos esfuerzos, ciertas entregas, porque no coinciden con lo que tú querías. Bueno, en todo caso, haber hablado, pues, no haber dicho claramente. Oye, qué bonito, qué lindo está esto, pero sabes que yo quiero A, no quiero Z. En fin, lo que sea lo que corresponda. Haciendo eso, pues nos evitamos todos un problema y hacemos además que la relación no se debilite por tanta frustración acumulada, absurda además. Tu pareja hará todo lo que esté a su alcance para mejorar las cosas, pero tendrás que guiarle, tendrás que mostrarle cuál es la ruta correcta. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Hola Stuart. Busca en internet cáncer hoy arcanos. A ver, déjame pensar. Esto es lo que he encontrado en internet sobre cáncer hoy arcanos. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. La expansión de arcanos.com no cesa. La presencia en plataformas de streaming, audio, video, contenidos multimedia de todo tipo no para. Y la casa más reciente en albergarnos es Spotify. Quiero mostrarte cómo nos encuentras Horóscopo Arcanos. Síguenos en Spotify, suscríbete a nuestro canal y así como escuchas tu música favorita, disfruta también de nuestros contenidos en formato audio. Gracias. Gracias. Gracias.